¡Bacube, curumado! ¡Bacube, curumado! ¡Bacube, curumado! ¡Uno, dos y tres! ¡Bacube, curumado! ¡Bacube, curumado! ¡Uy esa coina patada! ¡Bienvenidos sean todos y todas a nuestras tierras! Listo. Nosotros somos... Nosotros somos Somos tres de un solo tronco, mi hermano Taurifán, mi hermana de Guná, y yo el mayor, el Camaracoto. Vivimos en estas tierras milenayas, el viento, los ríos, las calciadas, los cepullos, todo es nuestro porque nos dio enancia el Creador. El gran Churulco de Bacopaymelá es nuestra cascada, el Adán de Puno de Bacopaymelá. Tenemos nuestros hermanos que viven en las montañas, los Himabarí y los Himaycoy, que se manifiestan entre vientos y truenos, si se les inrespeta su ira se convierte en grandes tormentas huracanadas. Estas tierras son el legado de nuestros ancestros, vivamos en armonía con la naturaleza, cantemos y dancemos con ella, hagamos sonar nuestra tambora y el bambú, para que haya un nuevo amanecer. Gracias a ti, tu papá, tu papá te vio. Gracias a ti, tu papá, tu papá te vio. Gracias a ti, tu papá, tu papá te vio. Gracias a ti, tu papá te vio. Hey! 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 Hey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!